En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí te habla Yahvé que te ha creado. Jacob, oh que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Si atraviesas un río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás y ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte, entregaría Egipto, Etiopía y Zaba en lugar tuyo, porque tú vales mucho más a mis ojos. Yo te aprecio y te amo mucho. Por eso, a cambio tuyo entrego muchedumbres y pago con pueblos el precio de tu vida. No temas, pues ya que yo estoy contigo, del este te haré venir a tu descendencia y del oeste te reuniré. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mi Señor bendito, gracias. Gracias porque tú me has llamado por mi nombre. Gracias porque desde siempre has pensado en mí. Porque eres tú quien me cuida en todo momento y quien me ayuda a que pueda yo salir adelante ante cualquier adversidad que yo pueda estar viviendo. Yo creo en ti Señor y creo en tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es actual. Tu palabra es promesa Señor y se cumple en la cabalidad. Tú me dices, Señor, que tú siempre estarás conmigo y que ni la corriente me va a arrastrar, ni el fuego me quemará. Porque tú eres mi Dios, eres tú mi Salvador y eres tú quien me rescata siempre, Señor. Eres tú quien ha pagado el precio y lo sé, pues has dado tu vida, Señor, por mí. Eres tú, Señor, quien en todo momento ha pensado en mí. Quien me tiende la mano cuando tropiezo y me ayuda a levantarme. Eres tú, Señor, que cuando estoy en la oscuridad, la luz que viene a iluminarme para que puedas seguir el camino correcto. Eres tú, Señor, quien ha transformado mi corazón de piedra en un corazón de carne que lata de amor por ti. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna. Porque eres lento para enojarte y rápido para perdonar. Porque eres tú, Señor, mi felicidad, mi gozo, mi alegría. Eres tú el amor mismo. Eres quien me mira con esos ojos misericordiosos y me hace saber cuánto me ama. Me aceptas tal cual soy. Eres tú quien a través de la fuerza de tu Espíritu Santo me ha ido transformando para ser hoy un servidor tuyo. Alguien que puede mirar tu rostro en el rostro de todo aquel que me rodea. Puedo ver las injusticias. Puedo ayudar. Puedo ser servidor tuyo, Señor, a través de servir a mis hermanos, a los más necesitados, a aquellos que anhelan tanto el amor. Y el amor solamente eres tú, Señor. Solamente tú llenas los vacíos, tú sanas. Buscamos desesperadamente el amor y no nos hemos dado cuenta que es porque desesperadamente te estamos buscando a ti, Señor. El amor mismo eres tú. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por mirarme con esos ojos amorosos y misericordiosos. Gracias por darme vida y vida en abundancia. Te amo, Señor, y te agradezco tu amor y tu presencia en mi vida. Te invito a pasar este día conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que me ayudes a tomar las mejores decisiones. Que aumentes en mí la fe. Que me des esa fe inquebrantable de nuestra Madre Santísima. Esa confianza, esa esperanza que ella tiene. La caridad para así siempre estar dispuesta a ayudar a los demás. Y que yo pueda decirte como ella, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Porque tu voluntad, mi Señor, siempre será mejor que la mía. Tú me conoces, Señor, a profundidad. Soy hechura de tus manos y sabes lo que es mejor para mi vida. Gracias, mi Señor, por amarme como me amas. Yo te pertenezco, Señor, soy tuyo, como tú eres de mí. Bendito seas y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén.